miren quiero ir al punto de inmediato actualmente yo estoy consiguiendo ingresos pasivos de manera orgánica y esto es lo que te quiero enseñar muchas veces nos centramos en un proyecto como este y pensamos que por el simple hecho de adquirir un curso llegamos a generar ventas y lo cierto es es que si no lleva tráfico a lo que sería tu página de captura o a tu red o donde tú pienses tener un espacio para captar lead obviamente no vas a hacer ventas entonces sí o que sí hay dos métodos métodos de pago y métodos orgánicos quiero hablarte del método orgánico ahora fíjate yo creo una página web donde yo de forma recurrente pues hubo artículos vinculados con lo que serían las formaciones que yo comercializo bien estos artículos están posicionados a través de lo que es la técnica del ceo que significa ser engine optimization y usted me dirá y qué es esto bueno para que tengas una idea vamos a entrar en un navegador diferente y vamos a entrar en una página como incógnito y por ejemplo vamos a escribir este título mejores youtubers fotógrafos porque entonces lo escribo acá le doy enter y si te fijas mi página aparece en los primeros lugares si le quitamos esto vamos a ver qué lugar aparece aparece bueno aparece en la primera página también pero si te fijas es una página web que está posicionada en comparación con a lo mejor páginas ya de alto calibre por así decirlo y esto es un simple blog que yo he hecho en mi casa junto con mi familia que tú también puedes hacerlo entonces cómo funciona esto y aparte te comento cuando la gente entra acá también puede ver los cursos que yo también hago ya de modo como infoproductor y eso sería también un paso que te recomiendo que des que no sólo te quede como a filosofía busca a lo mejor cualquier tema que te interese y tú puedes crear un infoproducto de esto con poco recurso incluso pero bueno la gente entra como lo ve aquí y puede comprar alguna de mis formaciones que están alojadas en hotmart y cómo funciona esto entonces yo en explícame cómo hacer se o bien fácil mira esto que va a saquear es wordpress y obviamente debes de conocerlo si no te animo que hagas un curso sobre este sms y el plugin que tengo instalado es el plugin que se llama se o yo base o que es este plugin que tenemos acá lo ves acá con este plugin instalado yo puedo ya tener una idea más clara de lo que es el seo o cómo aplicarlo a un artículo en concreto bueno vamos a entradas de un clic acá aquí está vamos a ver el mismo post que es este vamos a darle a edición vamos a ver aquí no aquí tampoco es nada dónde está es aquí evitar disculpen por favor vamos a ver ahí perfecto aquí está entonces este fue el post que yo creé este artículo está posicionado en trazemera prácticamente es tomar un título y ese título esa palabra de cola larga como se le dice en el término del seo tú distribuirla en diferentes párrafos de forma estratégica verdad que tú siempre hable en uno o varios párrafos sobre esta frase entonces luego al final el seo tú se lo aplica a través del plugin que te he mencionado pero aquí este es el plugin de yo hace o te lo voy a emplear para que lo puedas ver te da una vez recomendaciones de si ese artículo está bien posicionado si a lo mejor no lo está por ejemplo pongo aquí algo diferente mira como automáticamente ya le pone ese signo bien entonces mira esto es el título como ves acá esto tú lo cambias tú puedes cambiar el título puedes cambiar cómo sería el slow que prácticamente viene siendo la dirección de la página web en este caso de este artículo en cuestión y la descripción cuando la gente entra cuando la gente entra a la página en cuestión acá fíjate esto es lo que ven el oes entonces todo esto tú lo configuras acá y este programa o este mismo plugin te va dando los mejores tips verdad para que tú apliques el seo y prácticamente eso es todo bien con respecto a la creación de digamos cada artículo si lo mejor tú no tienes experiencia lo que es el copy writing que en términos simples es el arte de persuadir con las palabras entonces tú puedes contratar a personas que te puedan hacer eso por ejemplo tú puedes entrar a la página iber y es lo que yo hago por cuestiones del tiempo muchas veces el contrato a personas que me creen artículo claro yo le doy el listado de lo que yo quiero y obviamente le pago por ejemplo hice esta persona ya yo le ella me ha he trabajado muy buena entonces ya hace siete artículos de 500 palabras en español y yo solo lo que le hago es que le mando de esos artículos en los títulos que lo que yo quiero ella me lo redacta y eso lo va a ser aquí lo coloco acá y listo eso es todo eso es la esencia del seo y eso produce lo que es tráfico orgánico en que si tú no quieres invertir en publicidad porque no tienes ingreso no tiene dinero entonces tiene que hacer este trabajito bien y bueno ha sido todo espero que te haya ayudado y que lo más importante que lo puedas poner en práctica si sólo ves esto y no tomas acción obviamente no vas a conseguir resultados los resultados se consiguen cuando tú decides hacer cosas diferentes y esto sé que te puede ayudar muchísimo como lo ha hecho conmigo yo te bendiga mucho y hasta aquí este pequeño consejito del seo